Sí, ¿Qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, paulatinamente se establece el temporal de lluvias en el sector oriental del país. Un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua y Coahuila hasta Guerrero, asociado al flujo de aire húmedo tropical procedente del Golfo, provoca lluvias y chubascos, algunos de ellos algo violentos con ocurrencia de granizadas en los estados del centro, Bajío, y zona del agua Azteca. También la sabrán el sur de Veracruz, Oriente de Oaxaca, y las más relevantes en la Sierra Soconusco en Chiapas. Por otro lado, el frente frío número cincuenta y siete se desplaza en Texas, pero dará un coletazo a la zona fronteriza con el oriente de Chihuahua y Coahuila. Ahí se asociará a una línea seca y con el flujo de humedad procedente del Golfo estará generando lluvias fuertes con potencial de tormentas locales severas y eventuales tornados precisamente allí en la zona fronteriza. Mientras tanto, alta presión en los mares del Pacífico, centrado en las islas Revillaje y Gedo, continúa favoreciendo tiempo cálido y estable a los estados costeros del Pacífico, desde Baja California y Sonora hasta la Costa Grande de Guerrero. Allá en el lejano Atlántico se formó la tormenta subtropical Ana en este pasado fin de semana, pero ya se disipó. Aquí en la región de Bahía de Banderas domina el tiempo soleado gran parte del día con cierto incremento de nubes medias al final de la tarde, sin lluvia, es de esperarse algunas rachas de viento significativo posterior al mediodía. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los treinta y uno, hoy es de esperarse un valor similar. En esta agradable y fresca mañana los termómetros marcaron diecisiete grados como temperatura mínima. Adelante Susana.